Venga, vamos allá. Me había dicho que por el camino... Que por el camino, pero yo voy directo. Por donde diga la flechita. A menos que sea impracticable, y por ahora es practicable. Aquí no fue donde se generó espontáneamente aquella cabra. No sé, ya no me acuerdo. Pero sí recuerdo a la cabra. Iba a decir, me pregunto si estará muy lejos, pero ya está aquí. ¿Cuánto tiempo hace que no entra nadie por...? Bueno, supongo que ese no era el agujero para entrar. Pensaba que habría algún hueco con un cofre o algo. Y... Aquí va. ¿Cuál es la música? De la vida. Eh, tengo que decir silencio. Eso. Silencio, hermano. Se te da la bienvenida. Me molaba la otra chisma. El no sé qué. No, tambores. Hay instrumentos aquí. Tengo unos cuantos en los baúles. He de mirar a ver si se pueden tocar o algo. Bueno, aquí no sé si tendré que enfrentarme con alguien o no. Es que en lo de la hermandad de ladrones... Cachín. En la hermandad de ladrones, para llegar allí, pasé un mal rato, eh. Porque había que pasarse unas alcantarillas llenas de gente que querían matarme por alguna razón. Ah, por fin. Espero que no hayas tenido problemas. Nah, solo un dragón que me atacó mientras tú escapabas. Tranquila. Bueno, ahora iniciarás una nueva vida en la hermandad oscura. Después de todo, eres parte de la familia. Oh, guay. Este, como puedes ver, es nuestro santuario. No encontrarás refugio más seguro en toda Skyrim. Estás en tu casa. Bueno, la ratonera, que es el sitio de los ladrones, tampoco parece que está nada mal. ¿Cuándo podré matar a alguien? Pronto, cariño. Pronto. Estoy ultimando los detalles de un nuevo contrato. Pero necesito más tiempo. Ve a hablar con Nacir. Quizá tenga contratos menores para entretenerte. Pronto vendrá la Madre Noche. Y te aseguro que las cosas se pondrán aún más interesantes. Ah, una última cosa. Un regalo de bienvenida. La armadura de la hermandad oscura. Que te sirva bien en tus... propósitos. Guay. A ver, quiero ver la armadura. O sea, la que lleva ella es genial. A ver cómo me queda a mí la mía. Luego hablo con ella. Procura presentarte a los demás miembros de tu nueva familia. Están ansiosos por conocerte. Que sí, que sí, que sí. A ver, atuendo. Armadura etérea. Aumenta la resistencia al veneno en un 50%. Y yo tengo puesta esta que aumenta la capacidad de carga en 20 puntos. Me gusta más la que tengo puesta, lo siento. Tienen básicamente la misma defensa, así que... Botas etéreas. Se mueve silenciosamente. Me pregunto cuál... O sea, esta tiene un poco más de defensa y parece que el efecto es el mismo, pero... Este tiene un tanto por ciento. ¿Esto qué significa? ¿Que es algo más absoluto? Vale, me pongo las botas etéreas. La capucha de ejecución. Arco... ¡Uh! Esto es mío. Así tengo mucho más en arcos. Puñalada por la espalda. Tiene un poco más de defensa, pero yo uso más los arcos que las puñaladas. En el futuro usaré puñaladas, pero por ahora no. Así que... Así me quedo. No cambié mucho por culpa de eso. Eh, espera. Tengo que volver a hablar contigo para preguntarte quién es Madre Noche. Nuestra impía matriarca, la Mortajada, la Señora del Vacío. Tiene multitud de nombres. ¿Cómo se entere de que la llamas así? Hace eones, Sisy's concedió cinco hijos a una mujer. Ella los mató para granjearse su favor, convirtiéndose así en la Madre Noche. Si es que uno cree en este tipo de cosas. En la actualidad es... Bueno, es un esqueleto. Un viejo cadáver. Pero lo más importante es que el guardián de ese cadáver va a traerlo a este mismo santuario. Ah, qué macabra es esta sociedad. ¿Entonces la Madre Noche va a venir aquí? Sí. Hace algunos meses el guardián de la Madre Noche me informó que había llegado a Skyrim desde Cirodil. La cripta de la Madre Noche en Bravil ha sido destruida a raíz del caos provocado por la guerra contra los Thalmor. Nos hemos visto obligados a trasladarla. Ignoro dónde ha estado el guardián en los últimos meses. Pero hace poco recibí otra carta. Va a traer a la Madre Noche hasta aquí. Pronto. ¿Y si me pillan matando a alguien? ¿Y si intentas que no te pillen? Pero entiendo que a veces no es tan sencillo. Quizá te interese mandar un mensaje o tal vez se requiera de ti un asesinato público. Evidentemente el asesinato es un delito muy grave y pondrán un alto precio a tu cabeza en la comarca donde lo hayas cometido. Siempre puedes huir, pero la recompensa por tu captura seguirá en pie. Si te ataca un guardia puedes intentar rendirte envainando tu arma. Si el guardia acepta tu rendición, pasarás una temporada en el calabozo o tendrás que pagar tu propia recompensa. Todos hemos pasado por eso. Hacemos lo que haga falta para sobrevivir. Pero existe otra opción. Algunos miembros del gremio de ladrones de Riften pueden hacer que se retiren sus recompensas por un precio. Ya me habéis visto hacer eso en alguna ocasión. ¿Quién encarga los asesinatos? Solían proceder de la Madre Noche. Los clientes celebraban el Sacramento Negro y ella respondía a sus plegarias. La Madre Noche hablaba con su oyente, que a su vez enviaba a un portavoz para sellar el contrato con el cliente. Pero eso fue hace mucho tiempo. No hay oyentes desde hace años, desde que Cirodil fue arrasada en la guerra contra los Thalmor. Pero la gente no lo sabe. Así que todos celebran el ritual y nosotros acabamos enterándonos. Cuando alguien requiere nuestro servicio, siempre nos enteramos. ¿Hay algunas normas que deba acatar? La hermandad oscura solía adscribirse a los cinco preceptos, pero hace años que dejamos de acatarlos. Tanta norma y tanta disciplina. Y mira cómo ha acabado la hermandad oscura. Somos los últimos de nuestra especie y vivimos como mejor nos parece. Todas se reducen en una. Respeta a tu familia. Si lo haces, todo lo demás irá rodado. Bueno, más fácil para mí. ¿Qué puedes contarme sobre ti, nena? La hermandad oscura solía adscribirse. Eh, no te pregunté eso. ¿Qué puedes contarme sobre ti? Este santuario ha sido mi vida desde que era una muchacha. Fue entonces cuando descubrí mi, llamémoslo, aptitud, por la eliminación. Verás, yo tenía un tío. Tuvo cierta actitud indecorosa hacia mí. Así que lo maté. Y me gustó. Eh, matarlo o la actitud. Luego volví a matar. Y me gustó aún más. Ya no podía parar. Me reclutó la hermandad oscura. Y desde entonces he estado con ellos. Conocí a mi marido Armion. Me hice con el liderazgo. Y aquí estamos. Pues... Me voy a otro sitio. Procuro presentarte a los demás miembros de tu nueva familia. Que sí, que sí. Que ya voy a eso precisamente. Vale, estoy mintiendo. Voy a robar. Tengo un problema en este juego. Ah, no hay nada interesante en este maldito sitio. En la hermandad de ladrones había una de joyas. Que flipáis. Me temo que aún no tengo ningún contrato importante para ti. A ver. Más cosas etéreas. Eso sí. ¡Oh, manoplas etéreas! Qué raro. Tendrán efectos diferentes. A ver. Un atuendo. Lo del veneno. Capucha etérea. Mejor. Ah, ah. Esta es diferente, ¿no? O sea, yo tengo esta que hace de los arcos. Y esta otra... ¿Eh? No tiene defensa. ¿Quién rayos se iba a poner algo que no tiene defensa en absoluto? Esta es la de los... Esta es igual a la que tengo yo. Y... ¿Dónde están las manoplas? Daño doble para ataques de discreción con armas a una mano. Vale. ¡Uh! Daño doble. Eso es bastante. Son mejores incluso que las otras. Lo que pasa es que no tienen... Nada de... Defensa. Quizás les pueda llegar a dar uso. Porque tampoco tenían peso, así que... O sí tenían peso. No. Tengo que empezar a fijarme un poco más en este tipo de cosas. Sí, tienen peso, pero ridículo. En fin. Hablemos con la gente. ¡Otra vez! Repite el momento en que intenta comprarte carabelos. Eh... ¿Eh? Vale, vale. Espera, allá vamos. Oh, qué niñita más guapa. ¿Eres un caramelo, ricura? Oh, sí. ¿Y por qué no un poco de chocolate? Eh, por favor, señor. Mis padres me han dejado sola y tengo mucha hambre. Me sé un atajo a la tienda de golosinas por este callejón. Oh, sí. Qué bueno. Buenísimo. Madre mía. Me os juro está esto. Vaya. Pero si eres muy guapa. Qué sonrisa tan preciosa. Ese señor vino del mundo de Pokémon. Tus dientes. Tus dientes. No. ¡Ah! Vamos, que esta también es una asesina. ¿Y tú qué, Festo? ¿Es una niña hombre lobo? Último contrato. Oh, sí. Por favor, anciano. Deléitanos con tus relatos de hechicería. Una palabra de poder. Matar. Marca de la muerte. Wow. Quiero aprender esa cosa. Pero fijo que no voy a poder. Oh. Siempre me confundo de botones. Si ni siquiera es tan cerca. ¿Cómo los pude confundir? Siete almas de dragón ya. Y yo sin. Esta todavía no la. Puedo aprender por alguna razón. Marca de la muerte. Venga. Ay, pero. ¿Por qué no las puedo desbloquear? Que alguien me lo diga. En serio. Porque tengo siete puñeteras almas de dragón. No veo ninguna razón para no poder. Oh. Tenía que hacerlo con R. Vale. Aceptar. Esto también es buena cosa. Así que. Oh. Vale. Sí. Me he olvidado darle a R otra vez. Oye. Tenía que poder hacerlo con el ratón. Eso no tiene sentido. Aceptar. Ralentizar tiempo. Guay. En serio. Guay. Aceptar. Y me van a sobrar almas. Volverse etéreo. Sí, señor. Esta va a ser buenísima y la voy a utilizar un montón. Perdón. Por ahora. Como no creo que vaya a estar usando esa. Me voy a reservar el alma. Bueno. Esas tres almas. En la que he estado trabajando en mis ratos libres. Estuve así de cerca de volver a ese sacerdote del revés. ¿Con quién tenía yo que hablar? Así que tú eres el miembro más reciente de nuestra reluante y inoperante familia. He oído hablar mucho. Pero que te supere... Oirás mucho más, te lo aseguro. ¿Sólo antes? ¿Sólo antes? ¿Sólo antes? ¿Sólo antes? ¿Sólo antes? ¿Sólo antes? Te doy tres días antes de que metas la pata y acabes con un cuchillo. Vale. Si me manda a matar a alguien de la familia vas a ser tú. Ya me he equivocado antes. Astridad... Ah, era él. Vale. Genial. Astridad ha dicho que tienes trabajo para mí. Eso ha dicho, ¿eh? Bien. Por lo que parece tenemos unos cuantos contratos que se prolongan mucho y tenemos que finalizar de una vez. Y lo que es más, llega poco a poco. Te lo iré asignando a medida que esté disponible para que lo realices cuando tengas tiempo. Parece muy fácil. Lo es. Para serte sincero, no son asesinatos especialmente sofisticados. Tampoco pagan mucho. Pero te mantendrán con las manos ocupadas. Hazlos como consideres oportuno. No hay un plazo de tiempo establecido, ya que los objetivos no se van a mover del sitio. Pues genial. Puedes reclamar las recompensas de una en una o esperar para cobrar por todo el grupo una vez que hayas eliminado a todos los objetivos. Lo que más te convenga. Eso mola. En la de los ladrones no es tan simple. Estoy a punto para el primer lote de contratos. Bien, pues empecemos. Ahora mismo tengo tres disponibles. Tus objetivos son el mendigo Narfi, un antiguo trabajador del aserradero llamado Enodio Papio, y Baitil, jefe de la mina. Pues vaya a lo que voy. Cuando termines con esos, ven a ver si tengo más. Genial. Eh... Deja de hablar conmigo. Misiones... ¿Era esto? Ah, sí. Pues... Os veo allí. Vale. Todavía no tengo descubierto Lucero del Alba, así que voy a hablar con el tío del carruaje a ver si él me puede llevar hasta allí. Puedo llevarte a la capital de cualquier comando. Quisiera alquilar tu carruaje. ¿Dónde quieres ir? A Lucero del Alba. Oh, genial. El primero. No es como si hubiese subido una primera vez, pero bueno. Eh... Fijaros en este detalle. Usar... Teletransporte. Eh... Quiero saber lo que pasaba con el valiente muchacho. En fin. Es aquí donde tengo que matar a la persona aquella. A ver. Además, dijo que había una mina, así que quizás me ponga a minar un rato. ¿Quién habla? No es que me ocurra la idea, pero... ¿Por qué? Por todos los dioses, Escaldo. ¿A quién crees que amenazamos con nuestras antiguas heridas de guerra? Ya no somos soldados. Ori, que ese soldado tuyo viste su vieja armadura de legionario. ¿Cómo se supone que me lo debo tomar? Se enorgullece de su servicio, Escaldo. La legión nos ha enseñado lealtad. Y somos leales a Lucero del Alba. Esto no quedará así. Si os vi yo enviándole otra carta al general Tulio Paredes, os ejecuten a ambos. ¿Estás bien? ¿Pareces cansada? Vale, eso seguramente es otra misión, pero... Ahora mismo estoy a lo que estoy. Y... No me mires. ¿Han asesinado a alguien en Richten? Una anciana que dirigía un orfanato. Esos pobres niños tienen que estar desconsolados. Ay, me viene a la cabeza su baile de... Han matado a la vieja esa. Vale. Se está yendo a su casa. No estoy de humor, la verdad. Dime qué te trae aquí o lárgate. No me caes especialmente bien. Ah... Permanecer en silencio. Tengo una mina que llevar. ¿Si me perdonas? Que sí, que sí. Que no pasa nada. Mmm... Ah, no se iba a casa. Miércoles. Entonces tendré que buscar una buena posición... Desde la que cargármela. ¿Se la verá bien desde aquí? No. No, para nada. Y además a mí sí se me verá bien desde ahí. Uf, atascado. Como siempre. A ver. Desde aquí nadie me está viendo. Y yo no la veo a ella. Maldita sea... Oh, espera. Idea. Parecía que el tejado estaba más cerca del suelo. Aún así creo que puedo. Venga. Ah, se atraviesa. Vale. No pasa nada. Bueno, pues tendré que atacarla desde aquí. Joder. Haga lo que haga no... ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Ah! No puedo atacarla así por las buenas sin ton ni son. Porque me verían los guardias. Voy a tener que seguir toda su puñetera rutina hasta... Es mucho más fácil lo de robar. Porque se duermen y... Espera. ¿Sé que esa es su casa? O sea... Casa de Beidtl... ¡Oh! Entonces tan solo tengo que... ¿Eh? ¿Quién me habla? Tan solo tengo que esperar. Y... Vale. A esta hora probablemente esté dormida. ¿Quién ha pasado? Puramentos muertos de labios muertos. Dejémoslo así. ¿Quién habla? El museo va a abrir madenada. Oh, qué fácil. A ver. Ahí está la tipa. Uy, además tiene pasta. En fin. Malo será que... No me la cargue de dos golpes como mucho. Oh, ya está. Qué fácil. En fin. Estoy en dos hermandades y hago lo que las dos hermandades hacen. Un poco de pan que no le había cogido antes. La flecha de acero. Y... Robar. Ey, lo que ya tenía ya era robado o qué? Ah, no, no. Claro. Es que lo estoy robando yo ahora. Nada más que me interesa realmente. Así que... Encantado. Un placer. Ya nos veremos en... ¡Oh! Estas cosas sí. Ah. Qué mal. Au. Y haciéndome el chulo. Vale. Y ahora... Nadie me ha visto. Alguien sí, pero no sabe lo que he hecho. Así que... ¿A qué otro sitio tenía que ir para matar al tipo aquel? Ni idea. Ah, espera. Está en esa esquina. Aquí. Ah, informa, nació. No, no, no. Yo quiero seguir matando al resto. Igual tengo que ir marcando una a una cada una de las misiones. Ahí estamos. Vale. ¿Dónde está el enodio ese? Enodio papiro, algo así. No sé qué pasa en el mundo de los videojuegos que odian a... A la... ¡Oh! Está lejos de la civilización. Bueno. Ya lo mataré en el siguiente capítulo. Chao.